Señora Gumus, le recomiendo el pescado, en especial la trucha. ¿Qué le parece? Bien, claro. Perfecto. Ya basta. Por favor, basta. No puedo. Tú eres lo más importante. Ahora llévale esto. Quiero hacer un brindis por la señora Gumus, que se ha unido al equipo. Felicitaciones, señora Gumus. Gracias, muchas gracias. Salud. Agradecería que no se tardara mucho, por favor. Sí, señor. Estoy muy complacida con esta reunión. Sí, y yo también. Ay, por Dios. Estoy bien, no se preocupe. Muchas gracias. No es nada. Lo siento, estoy un poco torpe esta noche. Melissa ganó un premio en Londres el año pasado. Sí, así fue. ¿De verdad? Pero... Llévalo esto, por favor. En mi opinión, el señor Hakann exagera. No lo creo. No fue gran cosa. La felicito. Muchas gracias. Ella es muy humilde, pero lo cierto es que es la mejor en lo que hace. Estoy seguro de que se van a llevar muy bien en el trabajo. ¿Por qué él puede tomar tu mano? Y yo no. Una grata sorpresa. Sé de antemano que seremos un equipo indestructible.